La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad hacia adentro buscándola y ahí pese a la segunda cuando por encima del travesaño a eso le vamos a decir a nuestro amigo ahora ya ahí con la pelota nuevamente se pierde señoras y señores se acabó la primera parte aquí el encuentro entre el león de huánuco y el instituto superior aparicio pomares dos para el león de huánuco uno para aparicio pomares y Se va mamari, se va mamari, se va mamari, se va mamari, se va mamari ... GOOOOOL! LASO! De cevincheria pa´´´l carajon! Para Anthony Espinosa hace balc, ahí adentro Anthony Espinosa hace balc, ahí adentro Anthony Espinosa hace balc, ahí adentro Gol Gol Diego Hanampa Con el cuarto tanto, Diego Hanampa Ya cuando falta algunos minutos 20 minutos entonces Vamos hacia arriba, saca, salta, calzar Vamos ahí cuando por ahí solito Yo estás cuidando ¡Pegó! ¡Gol! Sin querer, sin querer Yo estás cuidando ¡Pegó! ¡Gol! Sin querer, sin querer Yo estás cuidando ¡Pegó! ¡Gol! Sin querer, sin querer Esto ni se imaginaban Pero por ahí Bueno pues Ya Demostró cierta falencia el equipo de Aparicio Comares Y bueno Navarro Hacia adentro ¡Bum! Cerquita Pasó Chivo Y ahorita con Gol 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 Y ahorita con Blom gol go gol 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 El lazo de diésel Walter, especialista en reparaciones de motores diésel, venta de repuestos originales, calle 2.151. Tiempo cumplido. Media docena para el León de Huánuco, uno para el Aparicio Pomares. El encargado y el autor de este tanto, Gualdir Castro, que hoy... Bien, amigos, señoras y señores, aquí se acaba el encuentro entre el León de Huánuco y el Aparicio Pomares. Seis para el León de Huánuco, uno para el Aparicio Pomares, que hoy un equipo sencillo que ha dado todo, con gente joven, con gente que por ahí está empezando a dar los primeros...